La Alcaldía de Esmeraldas informa La Unidad de Amparo Social del Municipio de Esmeraldas Virgen del Carmen en aplicación a su política pública de atención a la salud procedió con la entrega de cuatro sillas de rueda a personas que por el paso de los años o por la enfermedad se encontraban postradas en la cama sin poder valerse por sí misma En esta ocasión se benefició en la isla Santa Cruz, sector El Arenero a la señora María Ureta En la calle México y Panamá a Ángel Elías Martínez Reyes Ignacio Reina Alvarado, habitante de la terraza sector alto de la ciudad recibió silla de rueda, cama y colchón La acción social también se extendió a la parroquia rural Taviazo Barrio El Panecillo donde se favoreció con una silla especial a Otoniel Tenorio Jaén Las personas asistidas son de escasos recursos económicos y de barrios urbanos marginales que tienen la suerte de contar con familiares y amigos de buen corazón Esmeraldas, ciudad al mundo Alcaldía de Esmeraldas